Hola a toda mi dulce comunidad, espero que estén muy muy bien. Bueno, aquí le quería compartir cómo hice este pastelito del hombre araña. Spider-Man era el motivo, o sea, la temática, la decoración. Y bueno, nada, miren, mi pastel era marmoleado, o sea, tenía un poco de pastel de chocolate. El relleno era de dulce de leche y dulce de coco. Y la parte más pequeña, la parte de arriba, era mermelada de piña el relleno. Bueno, sobre este pastel, a ver, este era un pastel para mi ahijado. Quiero muchísimo, cumplía cuatro añitos. Entonces me atreví a jugar con los rellenos, con el sabor. Por, solamente me dijo la comadre, mi comadre, que iban a hacerlo de, o que lo íbamos a hacer de Spider-Man. Y pues ya yo entonces dije, bueno, pues busqué ideas, ¿no? Entonces también quería jugar un poco con lo que era la masa, el relleno. Y así fue como lo hice. Fíjense, le quité al pan, pues, un poquito de la parte de arriba. Miren por dentro qué feliz estaba mi pastel. Miren, tiene una carita feliz, ¿ven? Estaba esponjoso, suavecito y lindo. Porque la verdad es que está muy bonito, miren. ¿Ven? Ahora le puse un poquito, un poquito de almíbar. No era ni necesario, pero bueno. Le coloqué un poquito. Este almíbar es de limón. Tengo la receta de el dulce de leche, del almíbar, de este bizcocho, que es la masa del bizcocho dominicano. Entonces simplemente tomé un poco de esta masa y la mezclé con chocolate para hacer el marmoleado. Miren, este era el dulce de coco. Colocamos la segunda y yo como que hago un poco de presión como para que pegue un poco, quede como un poquito más compacto. Miren, le hago un poquito de presión, pero poquito. Este era el segundo, la segunda planta, ¿no? Y bueno, el segundo pastel. Y esta era la mermblada de piña. Que yo misma la preparo, chicos y chicas. No compro, casi pocas cosas compro. Mis pasteles son todos desde cero. No trabajo con pasteles de caja, ni tampoco con rellenos que ya vienen hechos. Respeto a todo el que lo haga. No tengo nada en contra, sino que pues yo desde siempre he preparado mis panes, he preparado mis rellenos, mis conservas, mis coberturas. Ya sea crema de mantequilla italiana, crema de mantequilla, merengue italiano, fondant, todo lo preparo yo misma. Aquí estaba pasando el quitamigas. Yo últimamente siempre estoy poniendo el quitamigas, la verdad que sí. Y estos eran los colores que iba a llevar el pastel. Era un azul royal y rojo. Los colores típicos, ¿no? De el hombre araña. Miren, esta era la segunda capa. Ya yo como que no le pongo mucho, mucho, mucho de esta que lleva color porque ya le había puesto más del cubremigas, la verdad. Yo fui la encargada de partir este pastel también y la verdad estaba muy rico. Quedó muy lindo, mucho más de lo que yo me lo imaginé y también quedó muy delicioso. No es porque lo hice yo. Bueno, sí es porque lo hice yo. Bueno, quedó rico. Es que quedó rico y quedó rico. Entonces, la verdad hay que decirla, ¿no? Bueno. ¿Qué les quería decir? A todos los nuevos suscriptores, bienvenidos a mi canal. Gracias por su suscripción. Y no se olviden de dar su like. Así, el dedito para arriba. Presiónenlo así. Presiónenlo. Y a los que estaban desde el comienzo, también presiónenlo. Porque yo sé que ustedes ven los videos, pero no sé qué tanto le puede costar darle al dedito. Bueno. Entonces, seguimos. La decoración de mi pastel. La decoración del hombre araña. Yo imprimí algunas imágenes. Las recorté. Y esta era la decoración. Estaban hechas en tinta comestible, pero no era papel comestible. Le estaba mostrando aquí cómo quedó realizado de mi pastel. Siempre intento que me queden lo más lisito posible. A veces coloco un poquito de agua en spray. Y aliso un poquito mejor. Entonces, sobre la segunda planta. Hola. El segundo pastel. Yo siempre pongo el quitamigas. Y ya el color. Principal. El color que va sobre el quitamigas. Este lo pongo ya cuando está puesto sobre mi pastel. Sobre el primero. Miren, aquí tenía el quitamigas. Ahora coloco los soportes. Si se fijan, ya yo había marcado, ¿no? Con el morde donde horneé el pastel. Había marcado donde iban los soportes. Corté los soportes y lo colocamos en el pastel. Sobre los soportes. Yo utilizo estos popotes. Pero, de verdad que prefiero los de madera. Se me habían agotado. Me quedaban pocos. Entonces, no podía colocar los suficientes. Lo que yo quería. No tenía tantos. Entonces, por eso coloqué estos. También utilizo esto. No es ningún problema. Nunca he tenido ningún accidente con estos. Pero, no sé, como que me gustan más esos, ¿no? Estos, miren. ¿Ven? Esos me gustan más. Entonces, me quedaban como tres. Y por eso coloqué los otros. Aquí yo corto. Y ahora, miren. Este es el rojo. Entonces, ahora coloco el rojo. Miren qué bonito. Colocamos poquito a poco. Mi pastel estaba recién horno. Bueno, lo había horneado unas 6, 7 horas. Y estaba fresquecito. Entonces, estaba así como yo un poquito. Con mucho cuidado. A ver, chicas. Le iba a comentar algo. Estos tutoriales. Ya sea este. Y muchos. ¿No? De muchas otras páginas. Están editados. O sea, yo tardé a lo mejor en decorar este pastel una hora y media. Pero, realmente. Ustedes saben que estos tutoriales. Perdón. Están editados. O sea, lo que les quiero decir con esto es. No se desesperen. Cuando vayan a hacer un pastel. Trabajen su decoración con anticipación y con tiempo y con paciencia. Investiguen cómo van a querer su pastel. Busquen ideas, imágenes. Y también a la hora de colocarle la cobertura. Tómense su tiempo. Acuérdense que esto es como una abreviatura. ¿No? De lo que realmente es. Un pastel lleva horas de trabajo. También cuando vayan a cobrarlo. Tienen que saber cómo lo van a cobrar. Porque los materiales están súper caros. Las bases. Las cajas. Todo. O sea, todo. Los ingredientes. Todo está caro. Más nuestras horas de trabajo. Que para hacer un buen pastel. Un pastel bonito. Y que esté. Bueno. Tenemos que invertir tiempo y dinero. Entonces. Tenemos que saber cobrarlos. Este pastel. Era un regalo para mi dejado. Pero si yo lo fuera a vender. Yo lo vendiera por unos 170. 100. Mínimo 150 euros. Porque realmente. Entre materiales. Y horas de trabajo. Lo vale. Lo vale. Y yo sé que hasta más. Un cliente bueno. Va a ser considerado. Y le va a pagar su precio. Muchas veces. Chicos y chicas. Vale más. Tener. Menos pedidos. Pero tener. Buenos clientes. O sea. No es cantidad. Es calidad. O sea. Preferiblemente. Un fin de semana. Trabajar tres pasteles. Que sean bien pagados. Y no trabajar. Diez pasteles. Que sean mal pagados. Entonces. Si hacemos un buen trabajo. Si hacemos un trabajo de calidad. Y si hacemos. Un trabajo que esté bonito. Y rico. Nuestros clientes. No los van a pagar bien. Ok. Entonces. Aquí miren. Yo estoy cubriendo la base del pastel. Esto es algo que a mí me encanta hacerlo. Pero. Bueno. A la hora de transportarlo. Hay que tratarlo. Llevarlo con mucho cuidado. Porque. Pues. Aunque vaya en una caja. A la hora de desmontarlo. Va a ser fácil. Que los dedos. Terminen. Marcados. Allá. Pero. Como era yo que lo iba a transportar. Y lo iba a colocar en la mesa. Pues. Me atreví a cubrir la base. A mí me encanta. El pastel se ve. Para mi gusto. Elegante. Bonito. Y. Bueno. Entonces. Aquí yo me atreví a hacerlo. Lo he hecho en otros pasteles. También. Pero la verdad. Hay que comentarle al cliente. Que. Tiene que transportarlo. Con cuidado. Los bordes. Los bordes del pastel. Yo. Utilicé una boquilla de estrella. Aquí estoy utilizando una boquilla de estrella. Un poquito más grande. Y luego. En los demás bordes. Utilicé. La misma boquilla. Era una boquilla pequeña. Y de estrella. Si ustedes quieren. Yo se la comparto. Eh. Pero pueden utilizar cualquiera a su gusto. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Bueno. Pues aquí vamos con la decoración. Miren. Mi araña. Como les comenté. Las imágenes son con tinta comestibles. Pero no. Son. Con papel comestible. La verdad. Si me había terminado. Pero. Igualmente. La mayoría de las veces. Los clientes. No. No se comen. Los niños. No se comen esto. Pero. Es bueno siempre comentarle a nuestros clientes. Cuando las imágenes son comestibles. Y cuando no lo son. Miren. Esto también era decorativo. Yo las hice con cartulina. Y. Estas imágenes. Bueno. Igual. Todas eran igual. Este era el número cuatro. Que no lo coloqué en el topper. Miren el topper. Qué lindo. Jeremy. Así se llama mi bebé. Miren. Eh. No le coloqué el número cuatro. En el topper. Y al final. Pues me arrepentí. Y sí que lo pegué en el topper. Porque ahí era que me gustaba. Bueno. La carita de Spiderman. Yo la pegué. Abajo. La araña. En la parte de frontal. Alante. Y la verdad. No hay que ponerle absolutamente nada. Porque como esta crema. El merengue es bien pegajoso. Solamente con hacerle un poquitito de presión. Ya están pegadas las imágenes. Las celas de araña. Yo las coloqué en unas brochetas. Si están muy largas. Las cortamos. Yo coloqué algunas. Pues. Más largas. Y otras más pequeñas. Para que no. Como para que no cayeran. Como al mismo tamaño. Todas. Aunque ustedes vean aquí. Que el pastel está como inclinado. La verdad que no. No estaba inclinado. No sé por qué. En el video. Se. Se ve un poquito. Como. Como doblado. Pero no estaba doblado. La verdad que no. Ya ustedes aquí. Pueden jugar un poco. Como colocan sus imágenes. Pueden colocar también. En la parte de atrás. Yo coloqué algunas. Porque no me gusta. Como que todo quede. En el frente. De los pasteles. Me gusta como. Colocar algunos detalles. También en la parte de atrás. Y bueno. Como les comenté. Yo. Partí el pastel. Y estaba muy rico. La combinación. Del relleno de dulce de leche. Con coco. Y. A todos les encantó. Igualmente. La decoración. Estaba hermosa. Miren. Ven el cuadro. No encontraba yo. Como que. El lugar. Para colocarlo así. Solito. Me gustaba. Era en el topper. Y así mismo lo hice. Le coloqué estos. Son como tipo springers. Pero. Como fideos. ¿No? Confetti. Pero no son. Directamente confetti. Bueno. Estas son bolitas. De colores. No en azúcar. Ustedes le pueden colocar. Y si no. También le pueden colocar. Unos suspiritos. O unos macarons. Ustedes lo pueden variar. A menos que. Claro. El cliente. Le haya mandado. Pues. Es una imagen específica. De cómo. Lo va a querer. Pero como yo aquí. Pues tenía la libertad. De hacerlo. Yo diría que a mi gusto. Pues. Así. Lo hice. Bueno. Espero que. Que tomen algo. ¿No? Siempre se aprende. Nunca se pierde. Miren. Que hermoso. Quedó. Por aquí estoy yo. Bien cansada. Miren. Sin haber dormido. Prácticamente. Pero no importa. Siempre feliz. Haciendo mis pasteles. Espero que les guste. Que lo comparta. Que me regalen su like. Y como siempre. Deseándole. Que Dios me los bendiga. Adiós. Nos vemos. Gracias.